Hola amigos míos, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Soy David Marqués, jefe de cocina de Gastrodictos y hoy les vamos a preparar una sopita al instante de verduras con flores comestibles y huevo escalfado. Para ello vamos a necesitar unos ajos, jengibre, cebolla, unas zanahorias, un poquito de vinagre, sal, ajetes, unos espárragos trigueros, alcachofa, huevos, manzana, unas hierbas aromáticas, un poquito de puerro, tomate, zumo de manzana y las flores comestibles. Vamos a poner la olla al fuego y lo que vamos a hacer es un caldo con verduras y con los desperdicios de verduras que luego utilizaremos para nuestro plato, es decir, todas las mondas de la alcachofa, los rabitos de los ajetes, las partes que no son nobles del espárrago. Con todo esto y algunas verduritas más, hacemos nuestro caldo. Vamos a comenzar limpiando, por ejemplo, la alcachofa. Laminamos nuestra alcachofa y la ponemos en un bol con agua hielo y un poquito de perejil. El perejil lo ponemos para que no se nos oxide la alcachofa y bueno, lo reservamos por aquí y vamos a picar la cebolla. Vamos a reservarla en el bol y ahora rápidamente vamos a picar la zanahoria. Recordad que la zanahoria tiene vitamina A, betacaroteno, que es muy buena para la vista, para la piel. Bueno, a continuación vamos a limpiar el puerro y para hacer nuestro caldo vamos a utilizar toda esta parte de aquí arriba, que es normalmente la que desechamos. Recordad que para limpiarla la cebolla, hacemos unos cortecitos en forma de cruz, lo abrimos así y lo pondremos bajo del grifo para lavarlo todo bien. Bueno, pues ya tenemos nuestro puerro lavado y ahora simplemente vamos a darle unos cortecitos y aprovecharemos todo este trozo para hacer el caldo. Muy bien. Del puerro entero lo que tenemos que hacer son unas finas láminas que aprovecharemos para la verdura. Bueno, pues vamos a picar los ajetes y ahora vamos a proceder con los espárragos. Mirad, con el espárrago la forma más correcta de hacer para saber dónde está lo bueno de lo que no utilizamos es partiéndolos con la mano. ¿Vale? Donde parta es toda esta parte la podemos aprovechar porque es muy tierna. Y esta otra, en nuestro caso, también la vamos a aprovechar porque la utilizaremos para hacer el caldito. Así que voy a hacer unos cortes a los espárragos. Bueno, pues esto lo reservamos para el caldo y las puntitas las vamos a poner en nuestra sopa. Y ahora vamos a limpiar los tomates. Simplemente vamos a pelarlos. Extraemos las semillas y las reservamos. Y vamos a continuar. Vamos a picar el ajo. Laminamos el jengibre. Sacamos unas finas láminas de manzana. Y al igual que la alcachofa, la introducimos con agua, hielo y perejil. Bueno, pues ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados. Y ahora lo que vamos a hacer es el caldito. Cendemos el fuego. El caldito lo podemos hacer como queramos. Si a alguien no le gusta con el sofrito o prefiere que sea todo en crudo, libertad de acción total. Pues vamos a incorporar ahora la cebollita. También el jengibre. Dejamos que poche un poco. Y ahora vamos a añadir las pieles de la cachofa. Todo esto que siempre desperdiciamos, pues hoy lo vamos a aprovechar para hacer un suculento caldo. Bueno, pues ahora vamos a añadir una parte de la zanahoria. Dejaremos un poquito para el emplatado. Lo mismo, dos vueltecillas. Bueno, y vamos a terminar poniéndole las mondas. Primero pondremos el puerro, la manzanita, los frigueros. Reservamos el tomate para el final. Como veréis, hemos puesto también las pieles de la manzana. O sea, todo, todo aquello que desperdiciamos lo podemos convertir en un riquísimo caldo. Me gusta más rehogar todas las verduritas porque con ello consigo potenciar más el sabor. Pero si nos gusta ponerlas en crudo, en forma de estofado o como fuere, perfecto. Pues nada, ahora sí que tengo todo esto ya en marcha. Ahora, que rehogue unos segunditos, sazonaremos y dejaremos reducir con el zumo de manzana. Bueno, pues mientras tengo esto rehogando, voy a poner una olla al fuego, máxima potencia, para escalfar los huevos. Ahora sazonamos. Le pondremos el zumo de manzana. Y ahora, que reduzca. Bueno, pues esto ya nos ha reducido. Le pondremos un chorro de agua. Dejamos que cueza nuestro caldito. Y ahora, vamos a hacer los huevos escalfados. Tenemos el agua hirviendo. Añadimos un poquito de sal. Un chorrito de vinagre. Y ahora, vamos a menearlo todo. Vamos a provocar un remolino. Cascamos. Uno. Y dos. Y lo apartaremos del fuego. Bueno, pues una vez los tenemos escalfados, simplemente los pasamos un poquito por agua y los reservamos. Eso es. Y tenemos nuestros huevos. Y ahora ya vamos a montar nuestra cafetera. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerla la alcachofa. Mirad esto. Conjuntamente con aquello forman lo que se denomina como cafetera de vacío. Y nada, simplemente la podéis conseguir en tiendas especializadas o a través de internet. ¿Qué no tenemos? No pasa nada. Ahora, cogemos las verduritas, cogemos nuestro caldo con un cobrador, escaldamos las verduritas, las hervimos y simplemente... Ahora lo que vamos a hacer es una cocción de las verduras, pero por darle un poquito de caché a este plato, pues hemos cogido este artilugio. Bueno, continúo poniendo el puerro. Ahora vamos a poner la zanahoria. A continuación, vamos a poner la manzana. Ahora le vamos a poner los ajeles. Ahora vamos a poner los asparragos. también las semillas del tomate. Un poquito de perejil. Un poquito de hinojo. Las florecitas del romero. Unas flores de malva. Vamos a meter los quesitos. Nos van a aportar un punto crujiente muy interesante a nuestra sopa. Y ahora le pondremos unos pétalos de clavel. También le vamos a poner unos pétalos de margarita. Recordad que las flores las tenemos que coger silvestres, o las que son aptas para el consumo humano. Bueno, pues ya tenemos todo esto listo. Vamos a recoger y emplatamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestro caldito, los huevos que hemos escalfado, las verduras que hemos preparado y nada. Ahora simplemente vamos a rellenar la cafetera. Ahora le vamos a dar calor. ¿Veis como poquito a poco empieza este caldo a ascender y está cocinando las verduritas que tenemos? Bueno, pues estas verduritas ya las tenemos cocidas y ahora simplemente retiramos la fuente de calor y conforme se enfría va soltando, va dejando el caldito y lo recuperamos todo de nuevo. Vamos a servir a nuestros comensales y ahora vamos a ponerles un poquito de verduras a cada uno. Ahora las vamos a regar con un pelín de caldito de verdura. Bueno amigos, pues aquí les presento nuestra sopita al instante de verduras y flores comestibles con huevos calfado. Bueno amigos, pues como siempre nos despedimos con una frase, en este caso es de George Bracke, el cual dice que si se recurre al talento es que falta imaginación. Amigos míos, habéis podido ver como hoy le hemos echado imaginación al asunto. Hemos utilizado una cafetera para elaborar esta estupienda sopa. Amigos, sean felices y hasta el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias!